Buenas de nuevo a otro videotutorial de VTS En este videotutorial vamos a aclarar algunos conceptos anteriores y a centrarnos en las acciones en el sigilo y en el intercept Bien, para aclarar algunos conceptos debo decir que en los videos anteriores me referí a la fase de enderezado y en la fase master que son las fases iniciales del turno de un jugador Bien, en esta fase, empezando por la de enderezado señalar que hay efectos que se pueden dar en esta fase Por ejemplo, vamos a mirar esta carta es una carta master, la vessel que se coloca sobre un vampiro Put this card, una vampir y cuando la colocas puedes quemar una carta de muñeca de sangre que es esta, sobre el que la tenga otro vampiro Son cartas similares, es un ejemplo Una vez puesta, la pones y tal y llega otra vez tu turno Dice durante la fase del controlador de este vampiro de enderezado O sea, te está diciendo la carta que durante la fase de enderezado Puede mover un blood un blood de este vampiro a su vida Eh, que me hace falta vida O coger un blood y ponérselo el vampiro Digamos que el vampiro está muy canino de sangre y le ponemos un pull Bien, eso es un efecto que se puede dar durante la fase de enderezado Como la regla de las cartas pues te lo indicarán cada carta Bien, otro ejemplo pues puede ser la blood duel Pero la blood duel es un ejemplo muy similar pero en la fase master En la fase master recuerdo que podemos colocar una carta master sobre un vampiro Pues llega a mi fase master y tengo una blood duel y la coloco sobre un vampiro Bueno, la del vampiro ¿Vale? Pon esta carta en un vampiro que tú controles Pues que lo controles En la zona no controlada, ¿no? En el sopor Si un vampiro estuviera dañado y estuviera agotado en el sopor Sí, lo controlas En el sopor controlas al vampiro Lo que pasa es que se está recuperando Así que en el sopor sí se puede poner una carta master sobre un vampiro Porque, bueno, controlado ¿Vale? Vamos al ejemplo de un efecto en la fase master Te está diciendo que durante la fase master incluido la fase master en la que la has puesto este vampiro o el controlado de este vampiro puede mover uno de sangre de este vampiro a su vida o al contrario o de tu vida al vampiro para ponerlo, rellenarlo Bueno, uno nada más O sea que tú puedes digamos que tiene el vampiro poca vida le pones la carta master y a continuación nada más ponérsela le puedes meter un puntito o al contrario estás lleno le pones tu tu muñeca de sangre tu bludul y recuperas un punto del vampiro ¿Vale? Ese es otro efecto de lo que es la la fase master En la fase master también se pueden dar efectos de cartas que no tengas sobre sobre vampiros por ejemplo vamos a poner una un sueño de las finges que no se pone sobre ningún vampiro Bueno, pues tú la colocas pagas de tu vida un punto y dice pon esta carta en juego ¿Vale? Dice pon un contador en esta carta cada vez que tú la gires porque esta carta se puede girar Cuando el tercer contador es añadido quemas la carta ¿Vale? Estas son las reglas de la carta ¿Y ahora qué hace la carta? Estamos indicando un efecto sobre la fase master Bien, pues en la misma fase master si quieres puedes girar esta carta ¿Vale? La gira le pones su contador un contador cualquiera un contador venga y te da más dos al tamaño de mano o sea con lo cual si tienes siete debes rellenar hasta nueve hasta el final de tu turno ¿Vale? Y la gira Eso es un efecto en la misma fase master lo puedes hacer o en la fase untap en la fase untap también se puede hacer este efecto Bueno, eso no lo tengo muy claro pero pienso que sí se podría hacer en la fase untap este efecto de tener más dos al tamaño de mano Tendría que aclararlo Vamos a la siguiente posibilidad dice gírala durante tu fase untap aquí sí te dice que la utilices en la fase enderezado ¿Vale? Para ganar una vida adicional si tú controlas el edge ¿Vale? No he hablado sobre el edge lo haré más adelante pero el edge se consigue cuando es como un indicador de que que te da un voto y uno de vida si lo mantienes durante todos los turnos hasta que llegue otra vez tu turno digamos que esto es un edge ¿Vale? Y si lo consigues cuando logras sangrar con éxito a a un oponente entonces te llevas un edge y si nadie te sangra lo mantiene llega tu turno y te llevas uno de vida bueno pues con esta carta girarías pondrías el contador y ganarías una de vida adicional Bueno estamos estamos viendo esta carta en particular pero vamos hay bastantes otras cartas que hacen efecto en la fase máster y en la fase de enderezado Por último quiero señalar también aprovechando esta carta que es su tercer efecto que dice mueve uno de sangre del banco de sangre a un vampiro en tu zona incontrolada pues supongo que el efecto lo podrás hacer tanto en la fase de acciones como en la fase máster como en la fase untad como en la misma fase de influencia lo de la fase pues tengo que mirarlo exactamente bueno vamos a continuar con con las aclaraciones después de ver lo que se puede hacer en la con que se pueden hacer efectos continuados tanto proporcionados por cartas en la fase máster como en la fase untad también debo señalar que se puede hacer se puede utilizar la fase máster ¿vale? para marcar a un vampiro de la lista roja los vampiros de la lista roja son unos vampiros que vienen aquí por ejemplo en su descripción redleys ¿vale? un vampiro de la lista roja esto es otra opción en la fase máster cualquier cualquier jugador o cualquier matusalén puede utilizar una acción de fase máster para marcar a un minion de la lista roja un redleys y durante tu turno como acción directa con más uno de sigilo que cuesta un punto de sangre cualquier vampiro que esté operativo que esté enderezado y que controles puede entrar en combate con este con este minion con este minion redleys cada vampiro que tú tengas pues puedes realizar esta acción una vez por turno ¿vale? esto es un un añadido a la fase máster ¿vale? hay un redleys por ahí danzando y tú dices utilizo mi fase máster y lo marco ¿vale? pues ya está marcado bien llega a tu fase de acciones y con todos tus vampiros cada uno puede hacerle un ataque con más uno de sigilo los de sigilo ahora lo explicaré esa es otra posibilidad de la fase máster marcar a un vampiro de la lista roja si lo hubiese en mesa para atacarle si lo quieres atacar no bajarías cartas pero si podrías utilizar una blue tool por ejemplo llega a mi fase blue tool uso esto y utilizo la fase máster para en vez de bajar cartas pues marcar al al redleys al lista roja bien otra ahora vamos a centrarnos en lo que es el las acciones que dan sigilo y las que no el sigilo y el intercept bien cuando un vampiro hace una acción hay dos hay dos tipos de acciones las acciones que hace que no son dirigidas contra nadie en específico que las hacen en tu territorio por ejemplo equiparte con un con un objeto pues es una acción no dirigida contra nadie no es una acción directa o sea entonces tú coges y te equipas vale pues eso es una acción no dirigida ir a cazar es una acción no dirigida tenemos varios tipos de acciones las no dirigidas y las dirigidas las no dirigidas habitualmente las haces en tus territorios digamos en tu zona en tu zona de control y y van suelen ir con un más uno a sigilo vale las acciones no dirigidas habitualmente necesitan una carta para bloquearlas porque los vampiros de tu derecha y de tu izquierda pueden intentar bloquear tanto las acciones no dirigidas como las dirigidas las dirigidas pues tú las diriges contra habitualmente el vampiro de tu derecha vale por ejemplo un sangrado para para quitarle vida pues tú dices voy a sangrar para quitarte una de vida es una acción dirigida esa acción dirigida no lleva sigilo va a pelo si el oponente tuviera un vampiro en frente vale pone que tiene agripina pues ese vampiro dice si quiere puede decir te detengo tu sangrado y iniciamos un combate ¿correcto? bueno pues eso es bien el siguiente caso puede ser que tú vayas a hacer una acción no dirigida contra el oponente vale llegas a tu va aquí Gilbert a hacer un sangrado al jugador que tiene a su derecha hay una cosita los sangrados y acciones dirigidas salvo que la carta te lo diga vale generalmente van contra el jugador de tu derecha tú no puedes intentar sangrar al jugador perdón al jugador de tu izquierda de tu izquierda perdón que es tu presa el jugador de tu derecha es tu depredador tú no puedes hacerle sangrados sin una carta específica que te lo indique al jugador de tu derecha lo habitual es que tú te defiendas del jugador de tu derecha bien pues vamos a hacer una acción de sangrado vale directa vamos a utilizar por ejemplo una carta vamos a utilizar un gober vale un gober es una carta de acción y es un sangrado es un tipo de sangrado fijaos aquí aquí arriba que pone D una D si la utilizamos a inferior la disciplina de dominación Gilbert tiene dominación a superior o sea que puede ser tanto la de arriba como la de abajo pues te está diciendo que sangra con más dos sangrados o sea el uno básico que tienen todos los vampiros de sangrar más dos más entonces está sangrando tres ya estamos quitándole tres puntitos que es algo ya importante bien y nuestra nuestra presa tiene enfrente a Agripina la voy a poner al derecho vale para que veamos un poquito mejor pero es el de nuestro enfrente Agripina quiere detectar a Gilbert entonces dice bueno esto no lleva ningún tipo de sigilo fijaos abajo que pone acción de más uno sigilo pero es otra otra movida no tiene nada que ver estamos intentando hacer lo de arriba entonces ignoramos la parte de abajo nos centraríamos en sangrar con más dos sangrados esta de aquí abajo no hemos elegido sangrar más vale no hemos elegido la otra acción bien pues Agripina como Gilbert no lleva sigilo intentará detener ese sangrado para que esta carta no salga y se peleen los dos correcto bien posibilidades bien Gilbert tiene obfuscación vale entonces quiere modificar esta acción una vez que Agripina ha dicho que quiere detectarla pues puede utilizar cartas para modificar esta acción modificadores de acción modifica la acción vamos a ver con un perdidos en la multitud vale que nos requiere sigilo sigilo o si lo tuviéramos encuadrado a uno o a rombo a dos pues esta acción que iba sin sigilo ninguno ya lleva dos a sigilo tenemos obfuscación Gilbert tiene obfuscación avanzada entonces va a utilizar el más dos a sigilo con lo cual Agripina no podría a no ser que se diese interceptar que es otra carta otro tipo de cartas aquí tenemos interceptar por ejemplo esta esta carta va a interceptar para igualar el sigilo tenemos que igualar igualando bloqueamos la acción si no igualamos como mínimo no la no la bloquearíamos el tema es que en este caso para obtener los sentidos intensificados que no lo da la disciplina de osped requerimos a osped Agripina no tiene la disciplina de osped con lo cual no puede jugar esta carta que es una reacción fijaos que estamos hablando de modificadores de acción con el iconito de modificador de acción está modificando esta acción y y reacciones las reacciones se juegan en el turno de otro jugador Agripina no está reaccionando en el turno mío o sea en el turno de otro jugador pero Agripina no tiene ausped con lo cual no puede jugar la carta de sentidos intensificados con lo cual la acción entraría quemaríamos el gobierno de los no alineados haríamos el sangrado perfecto bien aclaraciones importantes no se puede jugar dos veces el mismo modificador de acción ni dos veces el mismo la misma carta de reacción lo cual significa que si yo tengo dos perdidos en la multitud en mano puedes jugar uno pero no podría jugar el segundo y también es importante señalar que no puedes jugar ni modificadores de acción ni reacciones si no los necesitas vamos a ver Gilbert aquí si lo necesitaría al principio porque Agrippina está intentando bloquearle con lo cual es necesario jugar un modificador de acción que nos dé sigilo para evitar Agrippina Agrippina ahora si necesita jugar el interced en el caso de que lo tuviera lo juega desde su mano si pudiera jugarlo si tuviéramos la disciplina de ausped el poder de ausped no es el caso pues no lo puede jugar pero declarando la acción tu dices oye juego digamos que Agrippina todavía no ha decidido el jugador que controla Agrippina no ha decidido si nos para o no y tu juegas o sea nosotros jugamos nuestro gobierno de los no alineados inmediatamente queremos jugar esto y para ya tener el sigilo porque tu dices bueno y porque quiero tenerlo ya pues habitualmente para reemplazar una carta en la mano adicional para que nos entre más sangrado para que nos entre otra carta para el combate sino para para lo que sea pues no no es posible tienes que esperar que nuestro oponente decida si bloquear la acción o no en el caso de bloquearla juega reemplaza recuerdo lo de reemplazar carta cada vez que juegas una carta ya sea la que sea esto si juegas un modificador de acción robas una carta bien 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 Gracias.